Varios adolescentes pertenecientes a la cultura canábica en Tuluá lideraron una jornada de embellecimiento y limpieza en el humedal Lago Chiricote de la ciudad. El humedal mejoró un poco su aspecto paisajístico. En la tarde de este domingo, gracias a las manos de estos jóvenes que conforman la cultura canábica en la Villa de Céspedes. El propósito de hoy sería ayudar a este humedal, este Lago Chiricote en sí, porque esto es la historia de nuestro Tuluá. Entonces hay que estar ayudándolo a mantenerlo limpio para que la naturaleza mantenga en un espacio en el cual fluya normalmente, sin ninguna fuerza externa, como es la basura que nosotros echamos acá, que contamine lo que sería en el lago, lo que sería en esta parte de la zona verde. Entonces el objetivo de hoy es ayudarlo y poder limpiarlo con la comunidad, lo que sería la cultura canábica en sí de acá de Tuluá. Es lo que sacamos de este proyecto para limpiar. Jornada que esperan seguir liderando en este y otros sectores de Tuluá. Difícil, no fue tanto por lo que la cultura canábica en sí mantiene, pues digamos en unas jornadas ya tardes por acá, mantenemos lo que serían las personas consumidoras de lo que es el cannabis. Reunirlo no fue tan duro porque ya entre sí, entre todo lo que sería la comunidad de la cultura canábica, fuimos los que estuvimos difundiendo hacia las personas, hacia la cultura ciudadana que va acá en Tuluá. El humedal lago Chilicote es un escenario propicio para las actividades de estos jóvenes en el corazón del valle. ¡Gracias!